Mi amor la metes por ella, quizás mañana consiga una más buena Y le demuestre lo bueno que es tu amor Y le demuestre lo bueno que es tu amor Yo no lloro por ella, no sigo tío, yo no lloro por ella Yo no le quede, yo no pobre te quiera Yo no le quede, yo no pobre te quiera Yo no lloro por ella, no sigo tío, yo no lloro por ella Tú la quieres y a un poco me te quiera Tú la quieres y a un poco me te quiera A cada vez que contesta esto, apunto el viento al corazón Y disparte en ella una ropa Yo no lloro por ella, yo no lloro por ella Y tú no lloro por ella, yo no lloro por ella Y tú lo bueno que es tu amor Y tú no lloro por ella, no lloro por ella Porque tú no sufriste soportar mi pobreza. Y solo porque tú me vendiste por unas monedas. Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza. Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza. Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza. Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza. Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza. Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza. Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza. Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza. Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza. Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza. Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza. Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!